¿Por qué te ríes? Aló. Mami. Ay, mami, te llamo para contarte que creo que mi luna de miel se acabó. ¿Por qué te ríes? No sé. Ay, con ese hombre que se me ha pegado. No hay siquiera un sitio donde comer o algo. No sé. Pero bueno, ni un pueblo, algo cerca, no hay. No sé. Pero tú no sabes nada. No sé nada, pero no estoy perdido como tú. Ah, gafo. Gafo sí, tonto no.